Vamos a iniciar, como les decía, esta clase revisando este tema, reivindicación de los movimientos de mujeres e indígenas. El tema en general son los movimientos sociales, vinculados con lo artístico, los medios de comunicación, para llegar a la nueva revolución tecnológica, que es la tercera revolución industrial. Esta tercera revolución industrial está enmarcada dentro de procesos complejos, no es solo la tecnología, no es solo los medios que se facilitan, sino estos medios tecnológicos están directamente relacionados con las relaciones humanas. Entonces es importante, o están interactuando con las relaciones humanas, con la perspectiva de que entendamos los procesos realmente sociales que se van dando. Vamos a comenzar entonces con este tema. No se olvide puntualizar, porque los temas, ya sabemos, pero siempre es importante recordar, estos temas son, cada uno de estos temas, dentro hay un organizador, y lo que ustedes suben al portafolio realmente es lo que está dentro de los temas. Los trabajos que hacemos dentro de los temas, pero siempre es importante que lo puntualicen, si no, no sabemos a veces en qué punto estamos. Vamos entonces a puntualizar esta perspectiva. Vamos con este tema. Reivindicación de los movimientos de mujeres e indígenas. Comenzamos con este concepto. ¿Qué es el feminismo? Deben haber escuchado alguna vez. ¿Qué es feminismo? Ideas, opiniones. Jóvenes de tercero bachillerato, algo de haber escuchado, por lo menos. Dicen que es un movimiento social. Ya, vamos Luis y Day Nicole. Yo sí dije, abren todos a la vez, entonces, eso me encanta. Vamos Luis. Así es, ese pensamiento político que sostiene que ningún ser humano debe ser privado de ningún bien o derecho a causa del sexo. Bueno, eso es lo que reclaman las mujeres. Ya, muy bien. Muy bien. Deberíamos, creo yo, reclamarlo todos. Pero está bien. Ha sido principalmente un movimiento de las mujeres hacia este reconocimiento. Nicole, ¿algo más que se quiera puntualizar? ¿Algo más que expande esa idea? No, o era lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, no, yo iba a decir que era un movimiento social en el que las mujeres luchan por, por, porque se les escuche y reconocer sus derechos. Ya, no es lo mismo. Ahí hay dos cosas. Primero, un movimiento político. Un movimiento político tiene una característica. Tiene una incidencia y es propiamente político. Puede estar de un lado partidista. Ahí hay que tener un poco de cuidado. Es político, tal vez desde los ámbitos propios del término política. Es movimiento social, dice. Sí, no, lo que estaba diciendo Luis, a eso me refiero. O sea, lo que usted dice en comparación de lo que dice Luis, voy a ir sacando algunos elementos para ir puntualizando. En cuanto a lo que nos dice también el compañero, entonces ahí con el término político, en la actualidad tenemos que ser un poquito cuidadosos. Es verdad, es un movimiento político. Tiene una incidencia social, pero puede entender solo como partidista, es decir, de un partido político. Ahí hay que tener un poquito de cuidado, y no lo es. Entonces, podemos utilizar más el término movimiento social. Me parece que es mucho más adecuado para el feminismo. Los dos compañeros dicen que la perspectiva es de un cambio de perspectiva. Y ha dado principalmente por las mujeres. O el compañero dijo, bueno, eso es lo que las mujeres han pretendido. Pero en general el feminismo, ¿cómo nace? es nuestra pregunta. Tenemos una idea, me parece que la idea va por ahí del feminismo. Una lucha de mujeres en pos de la mejora de condiciones de vida que ha existido toda la conformación desde lo que es la civilización. Recordemos, por ejemplo, Hipatia de Alejandría, una pensadora científica, filósofo, como quieras decirlo. Pero principalmente que es una pensadora que ha sido, que fue atacada en su época, que fue violentado sus derechos, pero que es un ícono. Y es de la época previa a los movimientos del siglo XIX y el siglo XX. Entonces, es una lucha durante todo el tiempo. Es una lucha por la equidad principalmente. Vamos a tratar un poco ese término. Aunque cuando hay igualdad y equidad pueden significar lo mismo. ¿Alguien más de otra opinión? Antes de pasar, vamos a ver un video para que tengan una idea de dónde nace todo esto. Si no, vamos con el video. ¿Qué les pido en el video? Tomen nota de los puntos más relevantes, sobre todo, de dónde proviene el término feminismo. Vamos a ver. Bien, chicos. El video es principalmente una perspectiva bastante interesante, histórica y puntual de los elementos que conllevan el feminismo. ¿Qué podemos obtener que les llamó la atención? ¿Qué podemos decir que realmente es esto que llamamos feminismo? Bueno, sintetiza un poco, antes de sus opiniones, lo que han dicho los dos compañeros. Es un poco una lucha social desde las mujeres, pero no con el objetivo de las mujeres, superponerse a los hombres, sino con la perspectiva principal de la equidad. Un elemento que nosotros vamos a trabajar. Pero, profe, estamos en historia, no en ciudadanía. Bueno, como van a darse cuenta, a partir de este elemento, de esta parte, y como vimos en la anterior, las materias que nosotros hemos revisado nos permiten de sustento para cada uno de los elementos que vamos a ir criticando. Es importante ya formar un análisis crítico más que solo histórico. Ustedes pueden revisar en internet. Yo les pregunto algo y clarito se nota, abren internet, Wikipedia y leen lo que está ahí. Pero, ese no es el problema. Yo no creo que haya ningún inconveniente. El problema es que no sabemos asociar esos elementos con la realidad. Y eso nos falta, un análisis crítico. Entonces, siempre es hablar de equidad. Equidad de derechos. Y, en general, de derechos de todos, no solo de las mujeres, de mujeres, hombres, etnias en general, movimientos minoritarios, de cualquier tipo, es propio de esta perspectiva del feminismo. Que ha pasado a lo largo de los años, que debemos nosotros evaluar realmente hasta qué punto el feminismo ha logrado lo que quería y no se ha hecho una forma también violenta de implantarse. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis de los dos lados. No ser ni radicales en el punto central, ni tampoco obviar algunos elementos que puedan darse. Dentro de esta perspectiva, el feminismo, como discurso articulado, como ustedes pudieron observar, tiene su origen en la ilustración. Como discurso articulado. Las mujeres han venido luchando durante toda la historia. Muchas han reconocido los errores cometidos dentro de los procesos del patriarcado. Pero, como tal, en la ilustración es cuando realmente se viene dando un proceso más amplio. Es decir, con Olimpia, con todas las francesas, sobre todo, que han dado un punto central. Y, posteriormente, para el siglo XX, una de las grandes pensadoras, Simone de Beauvoir, que tiene una gran perspectiva sobre el ámbito y tiene varios textos sobre este tema. Sobre este tema, tiene un texto que se llama El tercer sexo, que es una perspectiva sobre el feminismo en contra de las perspectivas muy radicales y todas estas visiones netamente filosóficas. Es una pensadora que ha estado muy ligada al pensamiento del filósofo francés Sartre. Entonces, tienen unas líneas muy parecidas en esta perspectiva. Dentro de esta consideración, entonces, se origina en la ilustración, pero sobre todo, y obviamente siglo XIX, tiene su mayor énfasis en el siglo XX. Estamos hablando de estos siglos en los cuales se va dando el proceso. Se organizaron movimientos de carácter liberal en torno a la lucha por los derechos de las mujeres, los cuales propugnaban educación, libertad y demás elementos, pero sobre todo, estaban a cargo de la organización de movimientos. Movimientos sociales. Sociales a favor de los derechos de las mujeres. En los años 70, para el siglo XX, propiamente, años 70, antes de llegar a esto, en los años 60, surgió el feminismo radical. ¿Qué es el feminismo radical? Principalmente, es una denuncia de las mujeres que no solamente evidencia la desigualdad que se mostró en la ilustración. Es decir, no solo la mujer ha sufrido desigualdad en cuanto al acceso, sino que sobre todo el feminismo radical, y por eso el término radical, radica justamente en la perspectiva de lo que es propiamente el feminismo, que no denuncia la explotación. La mujer no ha estado solo sujeta a la desigualdad, o la falta de oportunidades, sino que la mujer ha estado sujeta, como ven en los índices del video, que son índices propios de América Latina y de México, pero así, todos y cada uno de los países latinoamericanos tienen índices muy parecidos, en los cuales se evidencia una explotación laboral, en general, de toda la dignidad y de los derechos de la mujer. Entonces, esto es a lo que hay que, por lo cual hay que luchar. Y aquí, para los años 80, viene a darse ya un inconveniente, diría yo, tal vez un inconveniente o énfasis en lo que se dice sobre el feminismo. El feminismo comienza a diversificarse. El feminismo se diversificó. ¿Qué significa esto? Que se separó en, se diversificó en corrientes, en diferentes corrientes. Por ejemplo, comenzó a haber un feminismo psicoanalítico, posmodernista, postestructuralista, institucional de la diferencia, qué sé yo, una serie de corrientes que devenían del feminismo, de la ilustración, después del radical, pero que tomó diferentes tintes. Ahora, ciertas feministas, como nosotros conocemos, diría yo, son muy extremistas en sus perspectivas. Y ahí puede caer el inconveniente en pensar que la mujer está por sobre el hombre, así como el hombre por encima de la mujer. Ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque el principio del feminismo es la equidad. Dense cuenta lo que decían las pensadoras. Y por lo que nace el feminismo. Toman un término que al principio fue una alusión despectiva de una enfermedad, como la tuberculosis, para determinar rasgos femeninos en los varones. Bajo esa perspectiva se toma el término haciendo alusión, dense cuenta, no solo a la mujer, sino todos y cada una de las personas que han sido discriminadas. Por eso se toma el término feminismo. Por eso, por esa razón. Y aún así, el hijo, con el mismo nombre de Alexandro Duma, que sabemos que es el autor del conde de Montecristo, el padre que ustedes vieron ahí, tomó el término de forma despectiva. Por lo tanto, las feministas que toman el término, en general, las personas que han tomado el término feminismo, han tomado un término que ha sido desvalorado, no solo por la consideración de la mujer, sino en todos los ámbitos. Porque el feminismo, como podemos ver en el video, genera estereotipos, mejor dicho. La crítica del feminismo es a los estereotipos. No a las perspectivas solo de hombre-mujer, sino a todo tipo de estereotipos. ¿Cómo nosotros entendemos un estereotipo de hombre? Lo que vieron en las imágenes. Quien no se atenga al estereotipo, entonces está fuera de esa consideración, y es dentro de esta perspectiva. Por lo tanto, es más amplio el término que solo hombre-mujer. Va mucho más allá. Y hay muchos ámbitos que nosotros no hemos topado, pero que son interesantes de ir analizando. En la universidad, gusten, no les gusten. Sigan matemáticas, sean físicos puros, qué sé yo, lo que ustedes vayan a seguir. Estos temas están detrás de todos esos elementos. Lo que estamos nosotros trabajando aquí, lucha social, lucha entre el liberalismo-comunismo, la perspectiva del feminismo, los ecologismos, todo lo que vamos a ver está detrás. ¿Qué es tan eficiente o qué no? Es lo que vamos a ir dilucidando. Vamos a cerrar esta clase solo introduciendo el movimiento indígena. ¿Por qué ver el movimiento indígena? Porque las protagonistas que van ustedes a revisar, a consultar, son aquellas mujeres que han dado un impulso desde América Latina con una perspectiva de inclusión no solo para las mujeres, sino para todas las etnias. Sabemos que en 1990 el levantamiento indígena cambia la perspectiva del pensamiento en el Ecuador, por lo menos, y en América Latina en general. Entonces, el movimiento indígena es uno de los puntos relevantes a tomar en consideración dentro del tema. Nuevamente, dentro de los siglos que está hablando el feminismo, comienza a darse una serie de luchas sociales y de proyectos de dominación en contra de las etnias y de las diferencias. Porque lo más rescatable del movimiento indígena es que reconoce que somos diferentes, que todos debemos tener los mismos derechos, igualdad de derechos, pero que somos diferentes, no somos iguales ni entre hombres y mujeres, ni entre los mismos hombres, ni entre las mismas mujeres somos iguales. Aún así, por ejemplo, nuestra conformación cerebral es muy parecida, pero las pequeñas diferencias nos hacen tomar decisiones diferentes. Dentro de esta consideración, entonces se había tratado de toda forma de subyugar a los indígenas, a los pueblos indígenas. Personajes como Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña y demás líderes indígenas han generado un cambio. En el contexto latinoamericano de los años 90, principalmente en el Ecuador de 1990, el levantamiento indígena ha hecho que nosotros cambiemos de mentalidad en lo posible. Donde surgen aquí los movimientos más importantes, será el surgimiento de movimientos indígenas. Uno de estos movimientos, por ejemplo, la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios, y dense cuenta cómo la nombra Federación Ecuatoriana de Indios. ¿Qué quiere decir? Si nos dicen así, asumamos que somos y de ahí partamos. Lo mismo que el feminismo. Si nos dicen que nosotros tenemos una condición en la cual es algo desvalorado lo femenino, entonces asumamos que somos eso y partimos desde él. Es una forma de entender. Este movimiento, el FEI, posteriormente, todos los movimientos indígenas, políticos también, Pachacuti, Conay, y demás elementos, parten desde los levantamientos indígenas en el Ecuador, y así hay varios elementos. Hay hasta elementos cristianos ligados a los movimientos indígenas. Dentro de esta consideración y en los años 90, por las políticas neoliberales de ajuste del macromercado, reforma estructural, cambio de perspectiva, es que los movimientos indígenas pudieron ir surgiendo. Vamos a cerrar un poco ahí para no cansarnos tanto y simplemente vamos a, bueno, mañana planteamos el trabajo, no nos hacemos problema. Vamos mañana a ver a Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña y Rigoberta Menchú como mujeres que han influido directamente en el pensamiento y los cambios latinoamericanos. dudas, preguntas, inquietudes. Bien, entonces eso, con eso terminamos. No se olviden, todos estos elementos que estamos puntualizando es para que sean críticos. No se queden solo con lo que digo aquí, los videos nos permiten ampliar las ideas, no se olviden sintetizar. Gracias jóvenes, tomo lista y nos vamos. Gracias.